Una vez que reconocemos el entorno en el cual nos encontramos, es importante la prevención. Y para eso entonces tenemos que evitar usar elementos que generen o posiblemente puedan generar el fuego. Por ejemplo, las colillas de cigarros, que son de alguna manera una fuente importante y que se irradia rápidamente en el entorno. También es importante verificar cuando estamos usando las maquinarias, porque muchas de las maquinarias generan también chispas que pueden efectivamente generar un incendio. Y también tiene que ver con el uso de aparatos eléctricos que también de alguna manera, al ser mal usados, ponen a la situación a las personas. Tenemos que ser cuidadosos en el uso de algunas maquinarias, como por ejemplo, como usamos los extintores, una manta infuga o lona también nos sirve para evitar, en este caso, la propagación y el aumento de las llamas. Y que todos vayamos aprendiendo de manera colectiva. De alguna manera, lo que nosotros esperamos es que esto cambie la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, cómo vamos a cuidar el entorno y cómo vamos a prevenir. Y en este caso, para lo que viene en el verano, la prevención efectivamente de los incendios. Esto significa educación y cultura y el cambio, en este caso, de los hábitos que nosotros tenemos cuando estamos en entornos al aire libre. Y eso nos va a permitir, por supuesto, prevenir y actuar a tiempo para que esta situación no nos afecte a nivel de la región y a nivel de país.